¡Hola! ¿Qué tal? Soy el maldito y bienvenidos una vez más a Juguemos a Spelunky. En este caso estamos en el episodio 9 y como veis de nuevo estoy utilizando al aventurero inicial de color azul. Así que vamos al tema comenzando desde la mina. En la partida anterior estuvimos ahí a puntito de llegar a la tercera zona, haciéndolo con bastante cuidado, aún así cagándola de vez en cuando. Así que en esta partida voy a intentar llegar para que la veamos y por lo tanto tendré más cuidado. Por ejemplo esa pieza de oro se va a quedar ahí. Pero bueno ya sabéis que al final en este juego lo que quiera la probabilidad es lo que va a ocurrir, pueden pasar muchísimas cosas. Y el peor enemigo es la falta de conocimientos, como en la vida real. Y la cuestión es que si me encuentro cosas que no sé lo que hacen, pues tengo que experimentar con ellas y posiblemente me lleven a la muerte. Y sobre todo cuando no tienes bombas. En este juego, ante la duda, bomba. ¿No sabes lo que hace eso? Bomba. ¿No sabes cómo llegar al final del nivel? Bomba. Así funciona este juego. Entonces, teniendo eso en cuenta, pues intentaré guardar algunas. Eso ha sido bonito el intento, pero no ha funcionado. Pensaba que si me arrimaba un poquito al borde, iba a lanzar la cuerda justo en el hueco con la araña y me la iba a cargar. Pero no ha sido lo que ha ocurrido como hemos visto. De todos modos, por suerte, sigo siendo más rápido que las arañas. Si voy corriendo, así que la cosa ha salido bien y está bien tener en cuenta ese detalle. Que puedo correr para evitarlas. Eso tampoco ha salido como yo esperaba, pero un rubí siempre es bienvenido. A mi bolsillo. ¡Guajaja! Ricos, ricos rubíes. Y estos pinchos están en mi camino a la hora de intentar hacerme rico. Así que... Carlino, ¿estás vivo? Sí, está vivo por ahí. Y por lo tanto aquí... Bombita, yo creo. No, hasta ahí no. Sí, sí. Y encima... ¡Oh, oh, oh! Encima he liberado un zafiro. ¡Un rico zafiro! Y por aquí una esmeraldita. Y un esqueleto que quiere morir de nuevo. Quiere remorir. Y tenemos aquí una vasija que voy a bajar aquí abajo y voy a romperla con cuidado. Que contiene otro zafiro. Y ya vale. Y ahora a esta araña me la cargo tal que así y me piro con mi colega, Billy el Carlino. Al siguiente nivel. No he conseguido demasiado oro para este nivel inicial, pero bueno. Tampoco es que hubiera demasiado así a la vista. Así que no está mal. Tenemos un corazón más de vida. Y aquí tenemos una tienda que me quiere tentar, ¿eh? Me quiere tentar. Es que estáis viendo aquí la escopeta. Mmm, una rica escopeta que vale 15.000. Toma. Magetón, lo siento, pero... Lo siento, pero no se puede desperdiciar esa ocasión porque... Si me gasto pasta en las botas y después no puedo comprar cosas interesantes, pues nada. Sería una oportunidad perdida. Entonces, yo creo que merece la pena liarla en este caso. Y ver lo que nos depara en ese sentido la partida. Entonces, voy a ser un poquito miserable y voy a hacer... No, 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 ¿por qué? ¿Por qué? Uh, casi la lío. Sin darme cuenta. Pensando que estaba haciéndolo bien y no estaba mirando la dirección correcta. No sé por qué no se ha dado la vuelta. Supongo que no he pulsado bien el stick. Y vale, ahí estamos. Vale, trampa más que desactivada. Y tenemos una pequeña recompensa por matar a la araña gigante. Y ahora el problema está en que al final del nivel vamos a tener sorpresita. En forma de tendero violento en todos los niveles. No sé si en este primero ya estará, creo que no. Que en el que matamos al tendero aún no viene. No, viene en el siguiente ya. Así que a partir de ahora, doble de cuidado. Pero vamos, que en cuanto robamos en una tienda o provocamos a los tenderos... La muerte se acerca. No sabemos a qué ritmo, si más rápido o más despacio. Pero llegar va a llegar. Y va a ser muy molesto cuando ocurra. Tengo la piel de gallina. De acuerdo, no sé qué tipo de modificador de nivel es ese. Recordad que algunos niveles pueden tener cosas curiosas o diferentes. Pero por lo que estoy viendo hay como telarañas. Así que posiblemente quiere decir que va a haber un montón de arañas en este nivel. Puede ser. Sí, 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 mira lo que quiere decir. Lo cual, si lo sumamos al hecho de que los tenderos no son muy colegas míos ahora mismo, pues... No es que sea un nivel muy seguro. Que digamos, ostras. Y ahí tenemos un ataúd. Tengo que intentar liberar al que esté en el ataúd. Que es un personaje desbloqueable, supongo. Eso es muy interesante. Me están tentando muchísimo con eso. Joder, si hacerte un disparo, mejor que mejor, eh. Digo, no sé. Vamos. Vamos. Yo me impaciento con la tontería. Te quiero liberar, colega, pero... Tengo... Bueno, tengo ocho bombas. Puedo ocurrir, supongo. Entonces... Vamos a poner ese capullo que hay ahí, no sé qué será, pero no tiene ninguna buena pinta. Liadita. Vale, el problema está en que este capullo, en cuanto le libere, va a intentar coger la escopeta. Bueno, en este caso es una capulla, no es un capullo. Bien, eh, bien, 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 bien hecho, amiga. Tú sí que sabes. Mujer, venga, hala. Dale ahí caña a las arañas gigantes. Cojones de tía. A ver, a ver cómo hago yo esto ahora, porque me la he liado parda, eh. Estaba en la situación perfecta para encargarme de estas señoras arañas de forma segura. Y me la ha liado, la capulla. Y encima yo, como soy un poquito tonto también, pues he cogido y he tirado la escopeta a la parte inferior. Y, va, esa ha estado bien, esa ha estado bien. Eso me ha gustado a mí. Vale. Ese capullo no sé lo que hace, pero me intriga un montón, eh. Ah, no hace nada, vale. Es como decorativo. O al menos no he hecho lo que debía hacer, supongo. Para que algo ocurriese. Estoy tardando un montón, ese es el problema. Vale, se la he pegado. Ahí la tienes, majetona. No te la gastes toda una vez. Uf, trampa. Vale, está desactivada. Lo estoy viendo. No tengo bombas. Ese capullo me la va a querer liar. Entonces, vamos a buscar el final del nivel. Si puede ser. Y solo me queda una cuerda más, eh. Está la cosa oscura. Ah, que me quedo pegado a esa telaraña. Ostras, pues no me lo puedo permitir tardar mucho más. Vamos colega, vamos amiga. Nos piramos de aquí. Tú vas a hacer de guía, del camino, guía del desfiladero. Wow, 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 wow. Me he quedado sin escopeta. Me he quedado sin escopeta. Así que eso se traduce como muerte, básicamente, porque no me voy a poder defender. Y mira quién me está esperando ahí, el colega. El colega de siempre. Y ahora se va a liberar en cuanto pase un segundo más. Así que latigazo, latigazo, no le puedo matar así. Wow. Ultra combo, del horror. Quería intentar aturdirle con el látigo y robarle la escopeta, porque si no, no tenía oportunidad de sobrevivir. Quizás por ahora sí para este nivel, pero en el siguiente ya no. Sin bombas y sin nada como estaba, pero no, no ha funcionado. Se ha intentado y se ha aprendido de ello, que es lo importante, ¿no? Aprender de nuestros errores, en este caso del hecho de que no puedo dar latigazos a un tendero. Que ya lo sabía, pero viene bien recordarlo. Lo sabía del clásico, pero no de este. Aunque en el clásico igual sí que le afectaban un poco, lo que pasa que no la aturdían, no sé, no estoy seguro ahora mismo. Fue hace mucho tiempo, yo era joven y inexperto. Y los recuerdos están un poquito borrosos. Dejo esa piedra por ahí y vamos a recoger estas cositas. Y vamos a salvar a la damisela si es posible. Ya, no. Ahí estamos, eso sí. Y ahora por aquí, y te llevo por acá. Y no sé qué más puedo encontrar por este lugar, pero no me gustaría bajar y luego no poder subir. Porque me puedo dejar cosas. De todos modos, no, por ahí no está la salida del nivel. Voy a llevar la calavera y ahora paso corriendo y te hago placa. Y a ti te hago placa. Y te recojo de nuevo. Y por ahí arriba no parece que haya nada demasiado interesante o valioso. Así que vamos a hacerlo el resto del camino. Y estoy pensando cómo voy a desactivar esa trampa de forma segura. Supongo que cuerda. Ya que tengo de sobra, esa vasija voy a pasar de ella y de lo demás también voy a pasar. Lo único, tú, pirate ya, eres libre, te he salvado la vida. Gracias por nada. Y ahora nos vamos. 12.400. Y un corazón más, un corazón extra para el siguiente nivel. Vale, aquí tenemos tiendita de cosas varias. Bienvenidos a la tienda de especialidades de Darwin. En fin, ostras, mochila propulsora. Eso es muy interesante, eh. Es que esas cosas te dicen, róbame, róbame, róbame. El jetpack. Pero, dada la situación, no puedo robar. Porque no es que esté en condiciones como para poder matar al tendero de forma segura. Así que no es muy buena idea hacerlo. Entonces, ahí tenemos que... Ídolo, tenemos. Au, 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 au. Casi me doy. Bien, bien, bien hecho, eh. Casi, casi de cierto. Toma, anda, porque... Antes de que me la líes... Y ahora la voy a liar. Me voy a arrepentir. No quiero liarla nunca y al final siempre la acabo liando. Pero es que un jetpack ahí tan bonito, tan brillante... Me va a disparar. Ese es el problema, que me va a disparar. Y... La voy a liar parda. Y la cámara de fotos, no sé si aturdea a este tipo en concreto. Ah, qué dilema, eh. Cosas que pasan en este juego. Que te invita a robar. Es que un jetpack yo creo que es algo que... Que te define la partida, como quien dice. En el sentido de que... Si encuentras un jetpack, ya puedes robar, majo. O robarlo, mejor dicho. Porque... Será positivo. No sé por qué la trampa no se ha desactivado. Igual es porque esa flecha pertenece a la trampa. Posiblemente sea así. Pero me ha hecho gastar una bomba. Vale, el ídolo lo voy a robar. Teniendo en cuenta que está por debajo de la tienda. Y no va a ocurrir ese accidente tan desagradable que puede ocurrir a veces con las tiendas. Lo que pasa es que se va a cargar el zafiro. No, no se lo ha cargado. Por suerte. Así que me llevo este rico oro. Y de momento no lo voy a liar. Pero solo porque no puedo. Si estuviera el nivel hecho de otra forma, posiblemente lo hubiera liado. Si tuviera un diseño que me permitiese lanzar bombas de forma segura. O escapar con las cosas en la mano. Como veis era un pasillo muy estrecho. Y era complicado robar y que no te maten. Así que solo por eso ha sido, vamos. Araña. Esta... Madre mía. Intento pisarla. En lugar de dar latigazo. Estaba pensando que iba a salir bicho, pero bueno. Por eso mismo hay que dar latigazo. Dejando la vasija en el suelo. Y no lanzarla a menos que sea necesario. Porque, bueno, no tiene nada que ver. Quiero decir que pueden tocar niveles de oscuridad. Sin que hayas tardado mucho en el anterior. Pero generalmente suelen ser por eso. No siempre, pero... Si has tardado en varios niveles, pues suele ocurrir. En este caso no ha sido por eso. Porque creo que no me ha salido... Joder, fantasma. En ninguno de los anteriores, ¿no? Y ese maldito escorpión también, madre mía. Algo que se puede hacer, creo que no lo he hecho aún o no lo he enseñado, es poner cuerdas así. Poniéndonos en el borde... De una zona. Descolgándonos casi sin llegar a hacerlo. Y dejamos caer la cuerda. Y está muy bien precisamente para estas situaciones. En las cuales no sabemos lo que vamos a encontrar. Parece ser que al encender las antorchas nos dan oro. Lo cual está muy bien. Pero aún así estoy cagándola por no ver un carajo con la tontería. Y estoy a dos de vida. De ahí abajo tenemos lo que parece ser un club de alterne. Básicamente. Una tienda de besos. Si queremos decirlo de forma un poquito más inocente. La trampa debería haberse desactivado, perdón. Así que voy a dejar esto aquí. Y compro un beso, compro dos besos, compro tres besos, compro cuatro besos. Y yo creo que así la cosa... Se repone un poquito. Entonces, a ti te tengo que dar dos latigazos. ¿Te... no? ¿He destruido la antorcha o no? Cuidado con este, que este es un capullo. De mucho cuidado. No hay que confiarse porque nos la lía. Son tres latigazos, vale. Y entonces, esto lo quiero recoger. Eso es. Y me gustaría encontrar la salida del nivel, si es posible. Podría sacrificar... Joder, con la maldita araña que justo encima estaba en un punto. Que era complicado ver. Me gustaría encontrar la salida del nivel, perdón. Y... Podría sacrificar gente ahí. Ostras. Esto no me gusta un pelo. Vale, más o menos. Lo que pasa es que me he cargado la antorcha. Por desgracia. Pero la salida está aquí, del nivel. Así que casi que me voy a pirar. Debería intentar sacrificar... Tanto al tendero como al otro, pero bueno. O haber intentado comprar más besos, pero... Me llegaba solo para uno. Así que bueno, paso de nivel y ya está. Pero sí, son buenas tiendas y tenemos mucha pasta... Joder. Bien, 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 eh. Nada. Pues total, ¿qué más da? Un combo así letal y punto, ¿no? ¿Qué más da? ¿Para qué le vamos a dejar que avance? Si comete un pequeño error ya, muerte instantánea y pista. Pues sí, si tenemos oro de sobra, merece la pena comprar un montón de besos para aumentar nuestra salud. Lógicamente. Lógicamente. Entonces, esta trampa está activa. Entonces, esta trampa está activa. Ahí tenemos dos esqueleticos. Alguno estará vivo, yo creo. O no. Me había fijado en que cada uno estaba mirando en una dirección y estaba pensando que igual era un indicador de cuál era un esqueleto vivo y cuál no. Pero parece ser que no tiene nada que ver, que es simplemente un cambio decorativo. Entonces, ahí podría romper la pared para recoger ese rubí, que suele merecer la pena, yo creo, en cuanto al valor del mismo. Cuidadito con los efectos. A lanzar objetos. Y por aquí no hay nada, así que la salida estará por la derecha, supongo. Y en este caso tenemos aquí a un damiselo. Y un acceso a otra habitación, que no creo que tenga nada, si a simple vista no tiene nada por lo menos. Así que vamos a la salida, con este señor. Y ya está. Y lo que tengo de oro no está mal para el primer nivel, no es que sea... Joder, joder, he ido corriendo. Es que ese tipo de cosas, además, me di cuenta cuando las estoy haciendo, antes de que ocurran. Voy corriendo hacia la vasija y cuando voy a pulsar el botón, de forma instintiva, pienso... Y si hubiera bicho dentro... Y así ha sido. Errores de principiante que se cometen por no hacer las cosas pensando demasiado. Pero bueno, 14.300 y recupero ese puntito que he perdido, a lo tonto. Oigo serpientes y las odio. Yo también, colega, yo también. Bien, ahí tenemos caja de misterio... El boomerang es barato. El boomerang es barato. Ahí tenemos ídolo. De momento no voy a comprar nada de eso. La caja de misterio esa, o la caja misteriosa, me gusta comprarla, sinceramente, pero no es la mejor idea del mundo. Porque casi siempre te suelen salir cosas que valen menos de lo que vale la caja. Vale. Entonces, yo debería hacer un acceso a esta zona de las serpientes. Porque quiero recoger cositas. Y si hago el acceso con la roca, lo que va a ocurrir va a ser que se van a cargar todas las gemas y demás. Lo cual no es muy buena idea. Y estamos en el nivel... No me he fijado mucho. 1 o 2 creo, no estoy seguro. Como me han matado, anteriormente he perdido un poco la... La cuenta de en qué nivel estoy. Creo que estoy en el segundo. La cuestión es que... Quiero poner la cuerda. Y quería tener en cuenta en qué nivel estaba, más que nada, por si encuentro llave y cofre cerrado. Que sería lo interesante. Eso no ha estado muy bien, pero bueno, es aceptable. Como para cumplir con mis objetivos de recogida de tesoros. Y ahora me dejo caer así, y así, y esto por aquí, y esto por allá. Y me agarro la cuerda. Y por aquí tengo un acceso al final del nivel. Más o menos puede ser, no lo sé. Pero voy a correr por aquí, y me voy a subir a este saliente. Y voy a seguir al pedrolo en su camino hacia la victoria. Ahí tenemos un altar de sacrificio. ¡Ah! 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 ¡Oh! Que me quedo sin voz. Algo que me habíais pedido es que sacrifique un ídolo. Que de hecho no me acuerdo si lo hice en el juego clásico en su momento. Si lo probé o no. Pero sí que tenía ganas de hacerlo en este juego. Lo que pasa es que no se ha dado mucho a la situación. Y ahora que me acabo de acordar que me lo habíais puesto en los comentarios. Y aparte, pues eso, quería hacerlo para probar que ocurría. Pues lo voy a hacer. Entonces, no, 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 no lo mates, no lo mates, no lo mates, no lo mates. Que no lo necesito vivo al carlino. Entonces voy a sacrificar el ídolo. Y voy a sacrificar al carlino. Primero al carlino, que sé lo que pasa. Y mira, precisamente me da unos guantes de escalada que me van a venir genial. Y ahora sacrificamos el ídolo dorado. Un escalofrío recorre tu espalda. Mono dorado. Un primate tan amigable como escurridizo que se divierte embarcándose en aventuras. ¿Qué cojones hará? Ah, caga oro, caga pepitas de oro, vamos. Sí, lo que pasa es que, claro, el problema está en que el capullo... Aparte que se va a quedar ahí, me temo. No sé si me va a seguir al siguiente nivel. Espera, que estoy pensando que tengo aquí una piedra. Y no estaría de más llevármela. Es injusto que el fantasma no se cargue al tendero. Debería cargárselo. Porque aparte no es que sea un beneficio tremendo el hecho de que se lo cargue. Porque en muchas ocasiones, si lo mata y está justo a su lado, lógicamente, tampoco puedes arriesgar mucho para recoger lo que hayas soltado. Así que está bien el hecho de que eso ocurriese. Pero tampoco es como para decir, ah, eso es demasiado poderoso el hacerlo, ¿no? O desequilibra el juego porque consigues un montón de cosas. O se puede explotar. Yo creo que no se podría explotar mucho, sinceramente. Así que parece una idea aceptable. Y justa. Entonces, vamos a subir primero por aquí. Te voy a recoger a ti antes de que te pires corriendo. Y... Esto puede ser un problema. Entonces, si te dejo caer hacia ahí, estás en zona segura. Y ahora nos encargamos de este otro tema. Espero que sería recoger la llave, lanzarla de modo que mate a la serpiente para así conseguir el ojo del cofre. Si puede ser y lo hago mejor, pues estaría bien, pero... ¡Ah, ah! ¡Caguen! Estaba teniendo en cuenta que tiene un tiempo antes de lanzar el proyectil y me ha salido mal, ¿eh? Pero la idea era buena. ¡Ah! A ver... Entonces, ahora me tiro yo aquí, arrojo piedra hacia allí y golpeo al damiselo, ¿cómo no? Y ahora tiro una piedra ahí, que es lo que... O sea, una piedra, una bomba, perdón. Que es lo interesante. Si lo hago bien... Eso es. Y ahora, con esta piedra, me cargo a la araña, que es la quizás un pelín más peligrosa. Aunque en esa posición hubiera sido fácil matarla, de todos modos. Tú no sé si te vas a ir a la muerte. Sí, si te caes para abajo, te vas a la muerte. Así que... Me voy a cagar en su calavera, tío. Se pone de por medio... Y acabo golpeándome por intentar... Pues eso, que no se pire. No sé si además justo le he golpeado a él, no me ha dado tiempo a verlo bien, pero me suena que igual le he golpeado a él y por eso no he golpeado a la serpiente y me ha golpeado a mí, no sé. La cuestión es que ha sido una cagada. Y encima el capullo ha muerto. Entonces, aquí tenemos un tendero que me vende al ayudante, pero me hace cero ilusión. Así que le voy a dejar aquí un regalito. ¡No! ¡Qué gilipollas soy! ¡Madre mía! Me había parecido súper buena idea y súper graciosa el hecho de dejarle un regalito ahí en la puerta. Sí, remátame, total. ¿Qué más da? Si solo estaba en cadáver ya. El hecho de dejarle un regalito ahí en la puerta a un cadáver como hacen, por ejemplo, a veces los gatos y así, o incluso algunos perros cuando cazan una... una criatura menor que ellos, ¿no? Una presa que te dejan en la puerta el regalito. Pues quería hacer lo mismo, en plan gracioso o... en plan broma y la cosa no está... De hecho, pensaba que podría caerme a los pinchos y así ha ocurrido. Quería acercarme poco a poco para dejarlo caer y madre mía, qué... qué tontería. En fin, cosas que pasan por hacer gilipollas, básicamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!